Soy Romina, co-delegada junto con Mónica, que debería estar aquí, de Derecho a Vivir Gran Canaria. Nosotros somos una red humilde, de poquitas personas, pero muy comprometidas. Realmente, siempre que puedo les agradezco porque son un equipo de oro. Somos, no sé, creo que llegamos a ser apenas una media docena de personas, pero son unas mujeres aguerridas, comprometidas y que lo dan todo realmente. Así que, bueno, gracias también desde aquí. Y con ese grupito de seis personas, pues bastante bien lo hacemos. O sea, no es por echarnos flores, sino para echarles flores a ellas. Porque, bueno, como digo, desde la sencillez, desde la humildad, intentamos estar en un par de frentes, que es a donde alcanzamos, a donde llegamos. Y también siempre aprendiendo del ejemplo de otras redes. Porque, bueno, gracias al grupo WhatsApp, al email y demás, tenemos muchísimas más ideas que nos gustaría concretar, desde luego. Pero, bueno, como dice Alfonso, hay que tener paciencia y saber con los medios que contamos y sacarle el mayor partido posible. Y eso es lo que intentamos hacer. Entonces, quería contarles que desde el anterior encuentro a este, una de las cosas que más nos ha enorgullecido ha sido el encuentro de Derecho a Vivir Regional. O sea, que estuvimos con Derecho a Vivir Tenerife, Derecho a Vivir Gran Canaria, Eduardo y Gador. Fue realmente un fin de semana entrañable. No, no, no parece. Quería poner el vídeo de Agustín y Gador bailando y no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Quién tiene ese vídeo? Bueno, desde luego. Y bien que lo hace, ¿eh? Ojo. Pues no encontré el vídeo, pero bueno, doy fe de que eso sucedió. Contamos con unas instalaciones de una de nuestras voluntarias, que el año pasado estuvo aquí, este año no ha podido estar, que nos prestó su casa, en donde tienen un centro de día para mayores, que además es un sitio ideal. No sé si puedo ir para atrás, si se ve otra vez alguna foto. No. Porque pasaron muy rápido. Vale. Y bueno, fue un lugar la verdad es que muy íntimo, pero muy acogedor. A lo largo de ese fin de semana, porque fue sábado y domingo, ahí fue rotando gente. O sea, es decir, quizás en el momento de sacar esta foto no éramos tantísimos, pero había mucha más gente que no se quedaba todo el tiempo, pero que sí estuvo escuchando partes. Y bueno, pues al final llegamos a bastante gente, dentro de todo. ¿En Canarias te permitís, Eduardo, que vayas sin corbata? En Canarias nadie va con corbata, prácticamente. Eso es marca Canaria. Y tuvimos también bastante buena repercusión en los medios, cosa que se agradece. De hecho, en la anterior foto, otra vez vuelvo para atrás, hay una de las mesas redondas donde contamos con Gador, por supuesto, que era nuestro mayor valor. Pero también contamos con Adelia de Miguel, que es una catedrática en psicología de la Universidad de La Laguna, que es la Universidad de Tenerife, que es como nuestra Alicia Rubio, ¿no? Es una crack en estos temas y sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de la ideología de género en la psique de nuestros niños, ¿no? Entonces nos dio una charla sobre ese tema interesantísima, que además está en YouTube, que los invito a escuchar. Y también el otro señor que estaba en la mesa es el presidente de la Asociación de Periodistas de Las Palmas, con lo cual, bueno, para decir que los periodistas no nos apoyan, pues mira, contamos con el presidente de la asociación. Y bueno, pues fue muy interesante. Ahí lo de lo que estamos diciendo, que pusimos una charla sobre ideología de género en el encuentro, un poco fuimos los pioneros, le dimos la idea de que en este encuentro apareciera también la charla. Seguimos tirándonos flores. Decirles que, bueno, después ya Agustín contará un poquito más, pero en Canarias, digamos, este tema está como mucho más extendido que en el resto de España. Muchísimo más. Desde, además, desde tiempos de antes de la democracia, incluso, ¿no? Entonces, es un tema que está muy arraigado, que está muy en la sociedad, que hay mucha aceptación, que genera muchos ingresos económicos, incluso por temas de turismo. Y entonces, bueno, por eso yo comentaba de... Lo incluimos en este encuentro por el nexo que tiene con la familia y con los niños, o sea, solo le dimos ese enfoque del tema de los niños, porque, bueno, la vida no solo se para cuando el niño nace, sino que, bueno, continúa en la familia, continúa con los niños. Y entonces, por eso le dimos ese enfoque de ideología de género. Pero, desde luego, que para ahondar un poquito más, Tenerife tuvo la idea y nos lo propuso a nosotros de crear una asociación para ir a colegios, para dar charlas y demás, para no mezclar un poco los tantos, por lo menos en lo que es Canarias, que como delegados de Derecho a Vivir, o por lo menos yo hablo de manera personal, que como delegada de Derecho a Vivir pueda hablar de temas por la vida y que después no se me vaya censurando, porque también hablo en nombre de haste oír de temas de ideología de género y es la misma persona, y entonces después se me cierran todas las puertas en los dos ámbitos, en el tema de ideología y en el tema de Derecho a Vivir. Yo lo veo un poco por ese lado porque tenemos la salida de otra asociación. Luego ya el resto de delegaciones, pues, votará lo que mejor le parezca, ¿no? Pero además atendiendo a la realidad canaria que es el adalid de todas estas cosas. Incluso, bueno, ya se vio en el tema de los carnavales con el drag queen, este no sé qué, se da talleres de drag queen a los niños menores de edad pagados por el ayuntamiento. Es decir, esto está muy, muy, muy metido y no es que no queramos nosotros meternos en esa batalla, que sí queremos, pero un poco no mezclando los tantos. Es un poco una línea un poco sutil. No sé si lo podremos mantener, pero, por ejemplo, si nos invitan a programas a debatir, pues vamos en representación de Aviva Khan y no... En fin, bueno. Que luego igual en la práctica no sé si se podrá mantener, pero, en fin, un poco esa es la teoría. Luego, Agustín les va a hablar de la asociación y del nombre y todo. Bueno, el encuentro fue en octubre del año pasado y el mes siguiente cumplimos con la radio 100 programas. Que yo les comentaba que es verdad que no decimos que somos Derecho a Vivir, un poco también por lo mismo, para tener mayor impacto, pero es un tema que colocamos todas las semanas. O sea, es decir, está bien, no colocamos el nombre de Derecho a Vivir como miembros de Derecho a Vivir, pero así hablamos de todas las iniciativas de Derecho a Vivir y le damos publicidad, nos autopublicitamos. Y es un tema que está presente todas las semanas en un programa de radio, con más o menos audiencia, pero que está, ¿no? Se está metiendo. Y bueno, ya cumplimos 100 programitas y ya vamos por 120 y tal. La lluvia fina. Que quién sabe quién lo escuchará, pero bueno, ahí está. ¿Cuánto tiempo estamos? Media hora. Media hora. De hecho, hay podcast, se pueden bajar, ven si en la segunda pestaña verde dice podcast. Ustedes ponen el nombre del programa que se llama Que viva la vida y ahí aparecen todos los programas. Tienen 120 y pico, o sea que, bueno, ya verán. Y media hora es un buen tiempo porque ya una hora, media hora a veces es complicado llenarlo. Una hora, ni les cuento, ¿no? Entonces, el 5 de marzo también hicimos una charla con Jesús Poveda a raíz de que, bueno, pues en ese mes empezábamos con la expo vida. Entonces, ya que habíamos contado en octubre con Gador y con Eduardo, dijimos, bueno, a ver, ya estamos acostumbrados ahora a gente top, pues nada, a Jesús Poveda. No sé qué decirte, pero sí es verdad que en la primera foto se ve que un domingo por la tarde de carnavales, que además en Canarias los carnavales son indiscutibles, que además jugaba la Unión Deportiva Las Palmas de local, nos vinieron 120 personas. O sea que incluso no se ve que había una tercera fila de sillas agregadas porque no entraban en... Entonces, bueno, se ve que Jesús sí tiene su tirón sin duda. Y ahí también además es una nota que se hizo a página completa, en página impar, porque además ustedes saben que tiene su diferencia de posicionamiento, página par o impar, en el primer periódico de tirada en Las Palmas, o sea, en la provincia. Con lo cual, página completa, Jesús Poveda ahí hablando, o sea que, bueno, valió la pena. Al día siguiente, lunes 6 de marzo, inauguramos la Expo Vida. Llevábamos tres años buscando un lugar donde nos dejaran poner la Expo Vida, mucho tiempo, de hecho con escrache o escracheo, como lo que en argentino es escrache, con escrache político de por medio, porque hace tres años, en plena víspera de elecciones municipales, buscamos dependencias municipales para poder nosotros incluso llevar en itinerancia la Expo Vida por distintos distritos de la capital de Las Palmas. En ese momento era el PP el que gobernaba y supuestamente, bueno, teníamos algunos contactos y tal, entonces pues pedimos... Primero hicimos como un contacto, digamos, informal, no habíamos pedido los permisos por la burocracia formal, primero para asegurarnos que iba a haber como un apoyo, ¿no? Entonces, bueno, una de nuestras voluntarias paseó por cuatro o cinco distritos distintos hablando con los concejales a cargo, todo el mundo le dijo sí, 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 no sé cuántos, hasta que, bueno, el partido opositor sacó el tema en prensa, total que, ¿cómo puede ser que se les dé espacio a esta gente que son...? No, no, vamos, somos no, porque era por tema de vida, o sea, que son pro-abortistas, que son no sé cuántos, que no quieren, van contra la mujer y no sé cuántos. Entonces, bueno, total, que quedamos súper escrachados, digamos, incluso antes de tiempo, antes de que nadie viera siquiera de qué se trataba la expovida, nadie se había dignado siquiera a protestar a posteriori, ¿no? Total, qué bueno, entonces, viendo a ver qué lugar privado conseguíamos para que... porque además, a ver, nosotros como ciudadanos pedíamos ese espacio, así como se dan eso, talleres drag para niños menores, pues también como ciudadanos tenemos derecho a estos espacios, pero bueno, da igual. Dijimos, mira, para quitarnos problemas de en medio vamos a buscar algún sitio privado que además no lo dé gratis, porque no tenemos ni un duro, pero es más, tenemos números rojísimos. Esto era para rendir cuentas también, porque ya perdimos la cuenta de los números rojos que tenemos, esas son todas las cuentas que tenemos. Entonces, pues conseguimos eso después de tres años, un lugar además emblemático dentro de lo que es Las Palmas, un club cultural y deportivo que lleva más de 100 años en Las Palmas, dirigido por gente con dos dedos de frente, que nos ofreció el lugar, no sin tener quejas más de los socios igualmente, pero ellos igual permanecieron firmes. Igual que pasó en el lugar donde se dio la charla de Jesús Poveda, es otro club deportivo y social también emblemático, o sea, son dos clubes de toda la vida que también tuvo quejas de sus socios, pero nos dejaron el espacio para que Jesús Poveda hablara. Pues ahí estuvimos durante todo el mes de marzo, haciendo la expo vida en este sitio, y esto les quería mostrar, porque claro, previamente en febrero juntamos voluntarios, o sea, es decir, de la gente que se apunta en las marchas como voluntaria a lo que sea, ¿no? Estuvimos Mónica, se pegó un pedazo de trabajo, llamando por teléfono a cada uno, junto con otra voluntaria, con Remedio, llamando a cada uno, no sé, tendremos 100 personas apuntadas, o sea, llamando a todas, invitándolos a sesiones formativas y armando cuadrantes de todas, de cuatro semanas, abriendo cinco horas al día, turno tres horas por la mañana y dos horas por la tarde, de lunes a viernes, o sea, es decir, y necesitábamos por lo menos tres personas por turno, porque estábamos en un quinto piso, en una quinta planta, con lo cual eran seis personas por día que necesitábamos nosotros durante un mes. Evidentemente no eran usuarios únicos, como dice, o sea, repetía la gente, ¿no? Pero fácilmente, ¿cuántas personas habrán participado? Unas, veinte fácil. Bueno, veinticuatro. Veinticuatro. Pues alrededor de treinta, treinta y cinco personas que se prestaron de nunca haber hecho nada, digamos, más allá de ir a una manifestación, que se prestaron a estar ahí poniendo su tiempo y también reuniéndose para formarse con nosotros y hemos, esto quizás les sirve a ustedes, hemos visto que a la gente, si se le da una tarea concreta, limitada en el tiempo, o sea, es decir, no es, mira, aquí ahora te comprometes, o sea, durante un mes necesitamos que se cubran turnos, así, 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 se le dan además las pautas claras, la gente responde. Y sí, y se sienten como más después de esos treinta y pico, claro, desde luego no se quedaron todos enganchados, pero por lo menos tres o cuatro, que no es poco, se han quedado como ya más firmes, o sea, no están como en el núcleo duro todavía, pero sí se han quedado muy, muy enganchados. Entonces, pues de esa gente vamos a seguir tirando y vamos a tratar de sacar cada vez un poquito más de compromiso. Luego, al mes siguiente, este es el, ahora viene, sí, ahora viene el lugar que nos habían prestado, era una salita muy chiquitita, la verdad, pero rindió lo suyo, esta es la rueda de prensa que dimos cuando inauguramos, este es el sitio que era chiquitísimo, pero bueno, alcanzaba lo justo, y aquí ven que incluso vino hasta la tele, luego, bueno, no salimos en un sitio, no entramos, nos caímos de la escaleta, pero bueno, la tele vino, salimos en la web de la tele, por lo menos, y salimos en la provincia, o sea, bueno, y en la COPE, en fin, salimos en algunos programas de radio también. No sé si me estoy enrollando mucho, igual ya casi estoy terminando. Pues nada, esto entonces, decirles que era la primera etapa. A raíz de esto, un señor que tenía un local, nos dice, bueno, yo estoy intentando alquilarlo, pero mientras que no me lo alquilen, les cedo el local. Entonces, es lo que estamos haciendo ahora en abril, trasladamos la expovida a este local, muy bien posicionado, además, si es verdad que ya, como además no lo habíamos hablado previamente, porque no lo sabíamos tampoco, con los voluntarios, estos treinta y tantos que vinieron en marzo, claro, ya ahora los que estamos atendiendo esta expovida somos el grupito pequeño, ¿no? De nueve, somos nueve que estamos ahora en el WhatsApp tratando de derrotarnos, atendiendo la expovida. Pero bueno, es un local bonito, que además es nuestro, en este caso, o sea, tenemos la libertad. Y la idea es, pues nada, mientras que no se alquile, pues llevar grupos también, o sea, ir ya capitalizándolo un poco más, más que cogiendo al lazo a la gente que está por la calle, ¿no? O la que podamos invitar por teléfono, o por WhatsApp, o por redes sociales. Entonces, sacarle un poquito más de rédito. A ver, igual a estas alturas del curso es difícil que los colegios vengan. Pero bueno, la idea es que en Canarias nos quedemos con esta expovida, ¿no? Para sacarle rendimiento entre las siete islas y no estar pagando demasiado. Yo, por cierto, los que queréis expovida, a pedido. Pregunta porque tenemos otro formato también que nos estrenó Don Iván Díaz en Valencia, que está fenomenal, muy fácil de montar y muy económico, entonces podemos tenerla para el que no quieran. ¡Ah, qué bueno! Pues cuando se nos rompa esta de tanto uso darle, entonces pedimos el nuevo formato. Y bueno, nada, simplemente eso es lo que estamos todavía ahora, o sea, es decir, mientras que estaba el encuentro también se ha estado organizando el cuadrante de la última semana de abril, entonces estábamos todos diciendo yo me apunto para este día, para este otro, y lo que nos queda ahora es tal. Decirles que esa foto, que es multitudinaria, de mil personas, fue todavía cuando la ley no había salido. No, en marcha vida junio 2017 digo que nos vamos a apuntar a la marcha vida de este año, o sea que todavía no sucedió, pero estas son distintas marchas de distintos años, pero si se fijan, la primer foto, que fue la marcha más multitudinaria que tuvimos, y la única con ese número de personas, éramos unas mil personas, cosa que en Canarias además es impresionante, eso fue en el año... Pues invitadísimos están, Eduardo y Gador pueden decir que los atendemos muy bien. Vamos nadando, que bueno. Se va frustrando más, ¿no? Bueno, esperemos que la marcha esta de junio no sea el caso, creo que no tengo más nada, sí. Y bueno, y sí, bueno, como vengas a Canarias con el autobús, y bueno, pues eso, que... ¿Cómo? Ahí sería la guagua. Ahí sería la guagua, exactamente. Entonces, pues eso, que gracias también por las ideas que nos dan a todos nosotros, y la idea es, para nosotros, lo que decía Gador en el encuentro de Derecho a Vivir, que es que tenemos que despertar a los que estaban con nosotros. Ya no se trata de convencer a los que nunca van a estar de acuerdo con nosotros, sino de despertar a esos mil o más que vinieron a aquella marcha porque estaban con nosotros. Entonces, tenemos que recuperarlos y multiplicarlos. Esa es nuestra idea y nuestro objetivo. Gracias.